Hay córner para River, como siempre un derecho y un zurdo, ya sea por la derecha del córner o en la punta izquierda. Ahora se toma los vientos, sopita leche, lo deja Leite, viene el centro, gol, Pires, gol, gol, de River, de River sí, del darcenero. Apareció Sebastián Pires, no fue con la cabeza, fue con el pie derecho que entró por el costo de izquierdo. Pero apareció un fantasma, salió como atrás de un tala y lo metió junto al paro derecho, no pudo hacer nada, el golerito Bentancur, gran centro de Leite que prosperó. De pelota quieta, sí, lo hizo River, lo hizo el capitán Pires, gana River 1 a 0 aquí en el Saroldi. Bueno, lo que faltaba era un gol para mover este partido y llega tempranero, ¿verdad? Para que tenga que reaccionarse a lo largo y más espacio River, un córner rastrero, la pelota pasa por el montón de piernas. Nadie resuelve y aparece Pires en el segundo palo para mandarla adentro ante la quietud de la Saga y el propio arquero Bentancur. Bueno, gana River, esto le puede hacer bien al partido porque lo puede mover de otra manera, lo que queríamos ver de antemano y que al final no pudimos ver en el primer tiempo. ¡Ah, Vista, pasemos la vida más fácil! Señores, se rompió la galleta en el Saroldi, entró una, pueden entrar muchas más. Nos ponemos optimistas para ver goles en este partido. Esta es otra totalmente distinta. Durante el juego ya había detectado Nelson un cambio tempranero. Con la pelota, Aresa, Aresa la pone, se la lleva penal, penal para arriba. Penal de Montero que acaba de ingresar, la primera pelota que toca, no la toca, lo derriba. En su ingreso a tirar la diagonal, el jugador de River Plate, quien es calzada. ¡Qué linda, qué bien que llegó vacío de atrás, pochó la calzada y cuando iba a definir le cometieron una infracción. Montero que acaba de ingresar, penal para River, Nelson. Areso, hace una buena jugada y se la mete a calzada cuando va a definir, lo bajan. Y bueno, lo que dije hace dos minutos, River estaba para cerrar el partido. Y bueno, tiene la oportunidad de hacerlo en este momento y liquidar este pleito. Va a tirar Matías Areso, atento. Si entra, lo cerramos. Si no entra, sufrirá River en el final. Seguen 37 minutos. Carrera hasta la media luna del pibe Matías Areso. Aquí está la joyita de River. ¡Llega, tira, gol! ¡Gol de River, Areso! Tremendo remate, gol de River. Arriba el penal. Inflando las redes del arco, del arquerito Bentancourt. Así se patean los penales cuando tienen que entrar, fuerte y arriba. Apuntale la cabeza del golero. Señores, cierra esto River Plate. 37 minutos, Tamanana. Va a ganar River del Saroli de penal. ¡Areso lo hizo! Le pegó muy bien a Areso para el segundo tanto. Era lo que faltaba a River, cerrar el partido. Lo acaba de cerrar en estos momentos. El penal bien sancionado por Rivero. Lejos de la jugada, pero bien sancionado. Porque hubo penal que comete Montero. Un error de Montero en la marca. Queda desairado y el jugador de River se le mete que era calzada. No sé si calzada podía definir esa posición. Pero Montero no lo dejó avanzar, lo bajó. El árbitro sancionó el penal. En eso lo puso 2 a 0. River fue más que este equipo de Sarro Largo. Un equipo de Sarro Largo generoso. Salió a jugarse en ofensiva, pero sin ideas. Puso muchos hombres arriba. Despolvió la zona central. Se la terminó ganando River. Y en definitiva ganó el partido. ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil!